muy buena gente bienvenidos a otro vídeo pokemon tcg lunes como siempre acá presente después de que siempre pasa el torneo un torneo regional el fin de semana y esta vez en louisville y estamos acá en la final con michael davison jugando los fox mira mira qué sorpresa no lo que estaba súper muerta porque hubo más que nada por bueno por varias cosas no varios mazos que lo perjudican los das nor todo que es en contra del primera sorprendente michael davison world top 8 en hola luna o sea muy bien este este último mundial pittsburg 16 senior champion claro es pibe en 2023 claro recién pasó que genio y colombus nike top 8 en senior y estaba el amigo caleb galdemar que también se conoce también colega de azul de finalista en fresno 2023 finalista milky campeón en filadelfia y en columbia también otros un poco antes de la pandemia pero no él lleva el régimen bolt es increíble loco régimen bolt en todas las finales llega la anterior la perdió la otra si la ganó contra lujia si no me equivoco pero régimen bol bueno es que bueno es un mazo que lo usa mucha gente seguramente sea el más haya sido el más usado en el torneo pero es increíble los box loco mira hay unos premios no también puede atacar para ellos pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla porque la cuestión es que bueno régimen bolt es un mazo súper turbo pero los box también y los box en ese caso tiene más opciones pero es increíble bueno empezar confesando y piti ahí está vamos a hacer como siempre observaciones de los gestos y las pantomimas que hace la gente que ya empecé a ver pero me voy a calmar un toque no voy a ir despacio como siempre chicos dejen like de antemano comenten qué les parece esta final no y le doy un código en disco anótese al disco que ahí les pasó el código y suscribanse obviamente para más contenido así que nada vamos a ir viendo cómo se da la cuestión doble con fin bueno también una heavy ball ahí dándole el arranque porque es top perfecto el poco 8 tiene un poque a ver como que quiero notar una cosa hermano las puntillas que voy a decir hoy y bueno él se igual con la heavy se bajó algo eso en todo de liga menos el primero pero se lo bajó con el poco 8 más que nada que él le encontró solo con el fesantipiti o sea es una mierda el arranque bueno deja de mezclarme se le cayó una carta confeti número 1 acordate yo ni me cómo era los box yo no me acuerdo igual va a priorizar la energía antes que que el anidobo lo cual está bien es es curioso como hacen los gestos tiro el palpa 4 con firme otro carrito confeti 4 en el los son un aspiradora te da te da tremenda cosa la los son con el agujero y vamos a ver qué atacante tiene porque yo realmente no estuve viendo torneos directamente estoy viendo la final y quisiera ver qué también que le dimos el ursa luna que es clásico a esta que él viendo los premios dándose cuenta que sólo un overpond de la forma como tiene parecidos o tenía alguno más no me acuerdo tenía un voz una vasija el relojito de oro mirá que cheto mirá con cheto que es loco para medir el tiempo o de una forma con clase yo me puse acá no sé si creo que me pongo arriba y de confi total dice el nombre y no se falta ver eso da igual y big charm al fes andy piti para no tirar lo va a ser escuaca billy útil doble porque esto pero igual no importa porque los dos más son la usan e tiene vasija tiene overpond bueno tiene el rey jimbol también y tiene sada o sea que por ahí puede atacar si así le toco un carrito bueno los tres son buenísimos pero tenía que estar tocándole un carrito vasija por lo menos tirando una sada si es verdad que es algo que bueno lo puede revivir y además y además no necesita tantas habas contra los box o sea con tirar una no no hay problema energía de overpond él le está faltando un switch card para atacar si no me equivoco bueno resulta que resulta que estoy guardando o sea grabando el audio por un lado pero el otro no me contesta voy a ver pero que no se me garque vale creo que estamos bien ahí bueno pero vamos a seguir y se me fue pero vamos a ir atrás porque se me fue un toque ahí bajó el electro furia y sosada vale 1 2 3 no le creo que no le he tocado el carrito lo cual es una cagada o sea realmente no lograr el primer ataque contra los box sí que es malo porque es la única forma de llevar un poco de ventaja a ver energía energía yo no sé si lo haría porque te sirve para robar también sí porque esto está medio travieso está como un poquito tóxico tienen corres no sé por qué no habrá hecho corres primero dale como ver las cartas no van a cambiar amigo davison no van a cambiar dale vuelta dale todas las vueltas pero no van a cambiar ahí está el prime catcher que seguramente es algo que agarre y se va energía y espíriton creo que era ok si el espíriton igual en este caso no sirve más que nada contra elugia que tienen los aluminio contra mi uv max ah me agarre que ese mazo no está contra contra otros que usan más que nada aluminio la varilla o sea la la camilla y rescatan al renincha así que está bueno creo que tiene las siete ya sí así que posee el portal y le pone la imagen esa de el agujero negro y ferro palmas e igual es raro porque es el peor atacante agua porque tiene el prime es decir sólo porque tiene el prime pero necesitaría otro otro portal claro no tiene hijo que el problema es que claro volvemos a descuacabili no tres premios y te lo devuelve y con dos portales menos que haces está bien desde el usar una usar así que que te sirve bueno pues el plan puede ser el plan de sacar tres premios con el ursa luna matarle al régimen volt volver a revivir al ursa luna si el portal primero porque si no te quedas en portal y retiras inclusive puedes hacer aspirador y sacar el coso así que está bien agarra tres premios los recursos fueron manejados bien la verdad y prefirió tirar al corres y el palpad o sea que le quedan dos corres nada más eso también una y una puede joderlo un poco a ver él puede hacer estil dance eso porque esto vale puede bajar otro electro furia y para la arena también bueno para así para ok prefirió que no tenía más energías en la pila de descarte ahí ves yo hubiera hecho fesante piti me parece que la secuencia la hizo al revés hubiera hecho fesante piti y después ver si puedo tirar una energía para hacer otro electro furia porque ahora ves me parece que se cuenció al revés no sé me parece así que veremos otra energía más en el bicho 1 2 3 necesita 4 tiran ok está bien igual porque vuelvo tiene cargado el problema es eso que él el pibe a ver podría cargar un saluna bastante costosamente pero puede es un portal y energía no queárselo y lo que les se quede sin energías tiene corres igual todavía tienen corres es energía portal si es que lo tiene ok necesita primero obviamente recuperar más energías portalingui seguro que lo tiene ahí le queda un portal todavía pero igual con un saluna ya podría atacar con una sola energía el turno que viene pero lo que te digo ahora le va de lugar el que digo por eso me pareció extraño que él no que que él no hubiese no hubiese enfocado la jugada en poder cargar dos regiones y ahora le va a costar un montón y deja el corres yo dejaré bueno depende ahora le va a costar un montón tener otro region volt y tiene que agarrar la carta que hacer así como decía taco no hace falta se le trago la carta de la voy a matar la trompada re loco y ahora que él se le complica ves en lo que te digo tenés 200 cartas pero tenés que mover bueno a ver tiene un montón de cartas o sea en un carrito que es eso ahora lo que tiene que hacer es una buena y o no claro y no puede ser yo no ese es el problema no puede ser yo no por ese error yo creo que creo que la claga hoy porque ahora no puede ser yo no y con la mano de 200 cartas te va a ganar es muy fácil para los box recuperar entonces ahí que él creo que le acabó le tiene que poner tener que poner dos big charm o poner un claro que necesita sí o sí 2 charm encima el charm está en el fs and the pity y a ver y yo creo que rs y moll llega a dos no sé si lleva más creo que dos big charm yo tenemos que ver la lista a ver carrito bueno prime catcher ok pero en casa igual no lo tenés que usar no en esa situación a ver que con cuatro energías y se lo matas eso está bien pero además y lo traté de ventaja porque te está quedando están quedando dos premios a ver el primer ataque no es culpa de él me diste el charma no sé cuánto contigo no sé cuántos tendrá tiene 200 cartas tiene que volver a ser recuperado a tener energía de mano tiene que ser carritos y así a poco de cargar otro team le dan ahora quedan cargados con otro carrito lo retiro no bueno no sé me parece para qué querés carritos no no puedo poner otro big charm o sea que inclusive con un ursa luna iron bundle ahí está la caña ya no olvídate ya está ya está le tocó la caña y la ni doble da igual bueno necesita ahí está el picture y una energía de mano ahí está la energía caña ya está corres haces esas tres y da igual ok qué paliza a ver a caleb sí que le jodió primero no podrá hacer el ataque y segundo lo que te gole año no la de no yo creo que sí podría haber cargado otro simbol ti dejarlo con una energía y de esa manera podrá haber hecho una y o no que a ver generalmente recibo lleva una o dos por ahí que él no lleva ninguna no sé no creo y si uno si lo hubiera jodido y bueno ahí es el problema y el ursa luna es súper es súper contra de ese mazo a hizo qué carajo hizo a la puso del otro lado porque esto también tiró un confí que sí que le sirve no hizo nada ahora justo el ursa luna clavado y adelante justo el ursa luna ahí está ahí está Ah, también usa Slyther Queen, claro Esa es una buena respuesta Para el Aerohans Es mejor que el Palarena Ahí está chequeando un poquito la movida A ver, bueno habrá que ver si puede lograr Primer ataque, tiró Sada justo Tiene energía Pero de nuevo fue Sandy Pity de nuevo, adelante O sea que el carrito lo van a necesitar si o si Sada por una, uno, dos, tres Ah bueno, tiene Prime Catcher igual Que no está mal, lo que pasa es que Bueno no, Prime Catcher no lo puedo usar porque no tiene nada el otro en la banca El Prime Catcher no se puede usar como cambio Primero tenés que hacer el efecto del boss Y si ahí lo haces podés hacer el cambio Pero si el otro no tiene algo en la banca Bueno, la mayoría lo sabe pero por las dudas lo aclaro No podés hacer el Prime Catcher, no podés hacer solo switch Siempre la primer condición es que al otro tú le traigas algo de la banca Pero si tú no tienes nada, si tú tienes un solo básico Si podés hacer primero lo del boss y no hacer cambio porque no tienes básico El Big Charm ahora en ese digamos que no está tan correcto porque igual Uy, tiré el Prime Catcher Porque igual Tiene carrito pero no energías No No te puedo creer No tiene energías Que cagada Otra vez erró el primer turno ataque Podría haber ganado, en verdad O sea, no en este caso Pero podría haber ganado si Si con dos socarpón ganaba Como zafo Madison hermano Digo Davison, Michael Davison Como zafaste hermanito Tiene una suerte hermano Se me fue Ok, si primer turno hace 2.80 tranquilamente Ahora tiene Big Charm Que después no va a valer mucho porque Si te hace un Kravon ya la vida baja O una aspiradora El Big Charm es mejor al final Perdón Ahora Tengo que ir nada Ok Energías de usar una Es que igual Ahora no hay Prime Catcher Pero le podés hacer un Una pistola Tiró 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 El Minion Ok Curioso Y lo malo es que Tiene un solo Ogarpón Claro Es que el Fesandipity Constantemente Ahí Ahí va Y tiró El Pokestop Está bueno Es un descarte bueno Porque Igual los Mazos Ok Le mató El Confis Está bien Por una energía Que igual con el Norsaluna No puede hacer mucho A ver como lo No Ya está Ah mierda Esta fue rápido No Esta fue mala suerte Para el Osbok Podría haber perdido En la En el primer turno Mira tiene una carta antigua Ese No la llego a ver Es un X No No llego a saber Cuál es Ok Y esa fue más De ReginBall Típico Que si el otro sale mal ReginBall Te revienta Ok Decidió Claro Y segundo Bueno Por lo menos Se está poniendo Ahí Interesting Es loco De nuevo Chicos Estamos en el tercer partido Dejen like Comenten Que les va apareciendo La final Y el video Y si creen Para más Les voy a llegar Un comentario Digo Un código De cada comentario Y nada Sígueme Twitch Y el disco Tiró tres cosas Porque esto Bastante travieso Uff Para que No Ah Slytherwing Igual tiene 140 O sea que Con Cremoran No se lo baja Con Cremoran No se lo baja Ok A ver Pero bueno Por lo menos Lograr El primer ataque De Cremoran No es tan efectivo Pero Puede que lo sea En este caso Al Slytherwing Aunque quede en 30 Porque él se pega Daño a sí mismo Así que no podría Atacar Aunque le haga Carrito cambio O sea que Algo puede hacer Algo Algo puede hacer Va a decidir Bajar el Greninja Priorizar eso La Needable Porque si Porque si Si le toca un poco Uff Como Si le toca un poco Yo puedo hacer Confe Igual Ahora la pregunta Es si él va a hacer El Prime Catcher Un carrito Yo creo que es mejor No Porque si vos le pegas El Cremorant Al Fesandipity Va a quedar siempre Con el carrito Queda en 130 Así que creo que Al Fesandipity Es menos efectivo Hacerle Un Cremorant No se Hay que ver Como lo Como lo enfoca Pococho Ahí estamos Ahora si Efectivamente O sea Si más efectivamente Logro Traer los configs Que con el Con el Pococho Otro Ah para Para que quiero ver Perdón que adelante Ah con carrito Lo retiro Sácate Portale energía A energía Ya tiene dos energías Ojo Hizo Que hizo Ah Retiró con energía Retiró con energía Al otro Confi Y pasa Ok Ah Tiene dos En la zona perdida Tampoco fue Tampoco fue Muy bueno El Pokistop Está Está traviesón Eso sí Igual Él puede Ahora Pegar con Con el Slit Ruin O sea Con el Volcarrona El pasado Pero para agarrar Una de Puño Por las dudas Tratar de atacar Con él Si bien Lo ideal es Me está jodiendo Que no tiene nada En la mano Es una Basofia Estás pensando Yo creo Si ponerle El charm Pero Da igual Yo creo que da igual Porque te lo va a matar Porque stop Tiró Tres No funcionó Por lo menos A ver Por lo menos Con Cramorant Él le va a poder Devolver El golpe Lo que pasa Es que va a activar Al Fesandipity Yo creo Que lo mejor Es pegarle Ahora A Fesandipity No sé Es que igual Él puede hacer carrito Y devolverle El KO Pero se autonoquea Al Slit Ruin O sea Que yo creo Que sí Es la mejor O trata De buscar Al Palmas No sé Eso doble Confi Otro switch Saca un montón De switch Save the light Se lo queda Claro La Pokestop Igual Ya tiene Seis O sea Que el portal Todavía no lo puede hacer Bueno Puedo hacer la aspiradora Ahora Que es lo Con que va a atacar Creo que no tiene Ni doble Pero para no activar Fesandipity Y que el otro Robe Es mejor Hacer el prime Y aunque El otro Lo retire con carrito Él te ataca Con Volcarrona Pero si no Queda el mismo No sé Entonces Fesandipity Tampoco se activa ¿Con qué va a pegar Con el confi? Ah Con el Greninja Sí Pero se activa La Que se yo O sea Lo que pasa Que el daño De Greninja No es muy relevante Tampoco Fesandipity Va a quedar Queda en En 120 Bueno Save the light Save the light Save the light Puede servir Pero ahora Con el carrito Lo voy a curar Es el tema 90 Son 90 Queda en 120 Pero más Menos 30 O 60 Va a quedar en 150 Sí Obviamente no hay otro Para pegar Pero se activa Pero se activa la Fesandipity Yo no sé Yo haría Robaría primero Con Fesand Ahora Sí Y tratar de buscar Ok Ahí está Ahora sí se va Se va a poner un poquito Más intenso Ahora encima No hay Escuacabili Para el Ferropalmas Teal dance Number one Uh Ahí le tocó El furia Está empezando A rodar Un poco más Esto Ok O sea Esta mano Realmente fue un cambio Brutal De lo que venía Pasando Porque De cero Hacer todo esto Bastante bien De cero Todo eso A ver Tiene ahí Electro furia O sea Energías tiene Tiene un montón De cosas descartadas Una asada Estaría bueno Igual Carrito tiene Eso seguro Porque era lo primero Que tenía Eh Ah Ok Está viendo la secuencia Menos mal Que le tocó a Sada El ataque lo tiene Ahora Si tiene otra energía Un reciclador Estaría bueno Hacer el ninja primero A ver si toca otro Ferro Eh Bueno lo tiene en la mano No hace falta Sada Doble puño Tiene eléctricas Tiene una eléctrica En la mano igual Da lo mismo Porque Puede cargar Cualquiera de los dos Eh Puedo poner Eléctrica de la mano Y encima El big charm O sea Eso está muy bien Este es un buen turno Y puede ser clave Claro Puede ser muy Puede ser clave No muy clave En este partido A que le va a costar Bastante Devolver el KO Como te digo No se si Grenilla Fue lo mejor Gazaste un portal Hiciste un daño No tan relevante Tiró al spiritum Ok Y Heavy ball Bueno no me acuerdo Los premios En esta partida Bueno ahí Deja de mover Las cartas Ferro palmas Ok El ferro igual No llega No llega a matar Al Bueno si se la llegas a matar Con el primer ataque Si que se la llegas Podría ser una Una jugada Bajar el ferro palmas Hacer prensa de brazo Matarle al Fesan Pero va a quedar en 3 premios Y el otro queda 2 Eh No se Volve una carta Y de tanto moverla Amigo Está constantemente Tata Tata Haciendo las 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 malabares Eso que obvio Se te van a caer la carta Quédate tranquila Y no haga boludeces Para que mueves Tanto las cartas No van a cambiar Eh Ah ya me extrañaba Que no veía No veía El El batidor Eh Ahí estamos Como siempre Confi casi se la lleva a la mano Hubiera sido Penalización Eh Se me fue Para que quería ver Una cosa No no está bien Está viendo Ahí chequeando la cosa Una cosa cosal No Es energía En la piel descarte No sé Que es por retirar Me imagino Estaba viendo Por qué la descartó Dale con la manito Eh Se te acaba el tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh No entiendo La manivela No sé si por el tiempo Porque está ¿Qué están discutiendo? Esa fue la del La del Claro Flavor Selecting ¿Era esa o la ni de gol? Está grabado Igual se ve Era esa La discusión Cambio el confi Eh Otro carrito Y energía Y energía De agua Last provision Ok Ya hay 10 en el oso O sea Podría ser Save the light Eh Save the light Bueno Podría ser Save the light Ponerle Ah También Save the light Entonces Marcarle Al Al Fezandi Pity Y después Inclusive Ponerle Contadores Al Electro Furia Y el siguiente Turno a hacer Otro save the light Tal vez Entonces Eh Que le va a quedar A 3 Davison a 4 Después Que le va a quedar A 2 Davison a 2 Porque Con el save the light Se le mata Y entonces El otro va Wait 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 Para que Pero no había retirado Antes Manualmente Ah Viste Creo que le dijeron Algo No Para Para Porque Es lo que te decía Lo de la energía ¿No? ¿Ves? Esa energía psíquica Para Vamos a analizar Vamos a analizar Él le mata Vamos a ir muy atrás Él le mata Ninja Hizo primer confi ¿No? Heavy Ball o tal Ok Heavy Ball Agarra El ferro palmas Bien Ok Ahora Puso una energía de agua Ahí Opale Y de tanto Moval Es lo que digo Se te cae en la carta Retiro Ah Es lo que te decía Retiro 2 veces Yo digo ¿Por qué está esa psíquica Ahí? Si no hay grenillo No hay nada Es porque retiró el confi Pero después Cuando va el save the lie Save the lie Ahí Parecía que había algo Pero ahí lo cambió Con carrito Ahí lo Ahí ese confi Lo cambió Con el carrito Carro Pero este confi Después Cuando hace el sableche Que pone Lacan Y todo eso Y hace portal Le pone Una al confi Y una al save the lie Y retira Al confi De nuevo Y no se puede retirar Dos veces Fíjense que acá Abajo Dice Energy Supporter Retreat Es una vez Cada cosa Podés hacer un supporter Por juego Por turno Ves que ahí retiró Y le da la cosa Le da la energía Retiro dos veces A ver si se darán cuenta Bueno Yo pensé que ahí Se habían dado cuenta Pero Este está pensando Los Los contadores Eh Se Claro Están ahí No sé No sé si lo están viendo O O está pensando Pero Retiró dos veces O sea que Está mal Tenían que volver Para atrás No sé No sé si están Los jueces ahí Viendo Sí Porque si no están Haciendo nada Es porque Los jueces están Chequeando Chequeando eso Claro Ahí está ¿Ves? Entonces Simplemente la energía No podés Tenés que ver Cómo cambiarlo Si tienes un switch card Ya está Si no tienes switch card No Eh Ah ya está Se la dio No Macho Campeón Campeón Ranging ball otra vez Que locura Se la dio Porque claro Si él no llegaba A hacer ese ataque Estaba complicado Y él Y eso Que 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 Mira Caleb Amigo de azul Son una masa La verdad que son un equipo De puta madre Jugan de De hostia Si todos ganan Caleb Grant Azul Tarea buena Así que increíble Caleb Campeón Con Ranging ball Loco Otra vez Ranging ball Es increíble Hay tantos Raging que Al final Llegan arriba Y es muy buen mazo Al final Es buen mazo Porque claro Consistente Es poderoso Inclusive A los bosques Por ahí es un macho malo Le gana Pero por el error este Que el pibe No pudo subsanar Bueno en realidad No es que subsanar Si pero no podía retirar Y ahí se quedó muy atrás Así que chicos Si les gustó de nuevo Dejen like Comenten que les parece El video Para su código Suscríbanse Síganme en twitch A ver si hacemos directo Prontamente Por ahí Porque viene ahora Searching spark Viene dentro de poco Así que Suscríbanse en twitch También Escuchen mi disco dimensión Y me das al discord Y todo Así que gracias por ver nuevamente Y nos vemos La próxima Adiós Adiós Adiós